El grito de Munch, el matrimonio Arnolfini de Van Eyck, el discóvolo de Mirón o la esfinge de Giza han llegado a Roma, pero lo han hecho en forma de piezas de Lego dentro de la exposición The Art of Bricks del artista estadounidense Nathan Sawaya, que lleva por primera vez a Italia estas más de 80 piezas levantadas sobre los juguetes de los niños. Si alguien que con los mismos materiales que hemos tenido todos, como Nathan Sawaya, consigue hacer obras extraordinarias. De alguna manera, vemos aquello que cualquiera de nosotros habría podido hacer. Esto es lo que gusta tanto, incluso a los adultos. Y con la materia prima que usan los más pequeños, consigue creaciones como esta. Un dinosaurio de 80.000 piezas de Lego que tardó todo un verano en construir. Para transportarlo se debe desmontar en 14 partes y necesita colgarse del techo para no perder el equilibrio. Nathan Sawaya, como artista, hace dos cosas. Consigue recrear con las piezas la realidad y además hace obras de arte. De hecho, muestra no solo cosas que sorprenden porque son muy familiares como representación de aquello que vemos, sino también crea figuras conceptuales, arte. Mira también a la condición humana. Son las obras que nos hacen reflexionar y pensar. El extenso trabajo de este americano de 42 años, que trabajó como abogado en Nueva York y después trabajó durante seis meses para Lego, le permite mantener cinco exposiciones a la vez en todo el mundo. Algunas de sus piezas se repiten y otras, como este preciso mapa de la península italiana, los ha construido exclusivamente para la etapa romana. The Art of Bricks, reconocida mundialmente desde que empezara a girar por el planeta en 2007, puede visitarse hasta el 14 de febrero en la Ciudad Eterna. Más de un millón de piezas que muestran todo un desafío a los límites de la paciencia y la creación humanas.